La capilla que él construyó, no está cerrado, la diseñó él. El agujero del demonio no es el óculo, está bajo tierra, es una creta. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Diseñó Rafael Sánchez una capilla con un osario al lado. He entendido que encontrúste el calaver arriba, junto a la antigua abadía. ¿Cómo se le ocurrió seguir allí a buscar? No se le ocurrió. Iba a comunicar al doctor Máquina. No se le ocurrió. Menos 90 en AM. Vamos a meterle 20 dB de atenuación. Serían menos 110 dBm. Está un pelín sordo. Ahí lo tenemos. Estamos a menos 110. 10 dB más, menos 120 dBm. Tenemos 30 dB sobre menos 90. En 14,2. Vamos a subir. La banda de 40 no se recibe. La banda de 80 no se recibe. Y directo. Vamos. Móndole. Anda 15 metros. Mándole. 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 Ahora lo tenemos. 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 Ahora lo tenemos.